¿Cuáles son tus amigos? Y en la tumba de Agüedobro. Yo creo que son los tres hitos que hay que considerar aquí en el litoral de los poetas. Para mí es sorprendente ver cómo aquí la poesía sigue aflorando. En este poeta Roberto Vescoz, por ejemplo, que me parece muy parecido a el Floridor Pérez. También Damari, yo con Damari ya soy amigo de hace años, la gran poeta. No, muy, muy grato. Con David Gusto, que también somos amigos de hace tiempo, también un buen poeta. No, me parece muy bien. Yo creo que hacerle honor al nombre del litoral de los poetas es una gran responsabilidad, pero veo que eso está ocurriendo realmente. Ya fallecidos los grandes siguen otros que vienen.